Yo tuve experiencias como sobrenaturales en algunos conciertos, ¿no? Por ejemplo, un día estaba cantando la canción Luz de mi vida, que será de este frágil amor Y entonces cierro los ojos y siento, literal, que no tengo hueso en la cabeza, no tengo tapa Está como abierto Y siento, sí, que tengo una luz que se despide de mí Que se funde con el universo Y me asusté Y entonces abro los ojos y empiezo a ver que hay gente más iluminada que otra Y pensé que eran las luces Cierro los ojos otra vez Y ahí tengo una revelación No era una luz que salía Era una luz que entraba Entraba, venía del infinito Tocaba mis cuerdas vocales y salía con mi voz Tocaba mis cuerdas Tocaba mis cuerdas Tocaba mis cuerdas Tocaba mis cuerdas